a todas qué tal estáis muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo que en el que por supuesto os pido vuestra colaboración en el que hoy como vamos a ver el ingrediente de la pera dentro de los perfumes si sabéis de ese perfume que realmente tiene un olor potente a pera dejándolo abajo que así muchos de nosotros los puedan conocer vamos a conocer este ingrediente un poquito más aquí os traigo una fotito del ingrediente no creo que hiciera mucha falta pero esto es una pera esta es una pera pero dentro de las muchas variedades de pera que hay extendidas por todo el mundo para que lo entendamos hay 30 variedades de pera repartidas por todos los continentes además que es una fruta que tiene la particularidad de que dependiendo de la especie tenemos sus frutos tanto en primavera verano otoño o invierno porque dependiendo de esa especie de pera pues la tenemos siempre es cierto que dentro de lo que es la pera en lo que es la perfumería no se diferencia si o si es de un tipo o de otro no nos dicen pera de agua no nos dicen una u otra no simplemente nos dicen pera además también por ejemplo dentro de lo que son muchos tipos de fruta y encontramos por ejemplo el cerezo en el que se utiliza la cereza y la flor de cerezo o madera de cerezo entonces vemos que se utilizan aromas dentro de lo que es eso pero en lo que es la pera hasta ahora no he encontrado que se utilice la flor de la pera simplemente se utiliza la pera nos lo indican así y bueno pues dentro de esa generalidad es lo que tenemos hay en lo que son el aroma de la pera dentro de los perfumes la mayoría de las frutas se utilizan para endulzar el aroma aparte de darle ese aroma pero sí es cierto que en cuanto encontramos un perfume floral frutal ya y esa fruta y de por medio sí que podemos distinguir que son un pelín más dulces los perfumes solamente florales tienden a ser menos dulces que los que ya incluyen algún tipo de fruta aún así la pera es una de las frutas que se integra muy bien dentro de lo que son los los aromas florales le dan un toquecito dulce le pueden hacer una combinación especial de ese aroma floral pero no es de los aromas más más dulces y empalagosos dentro de lo que son los perfumes los aromas frutales yo os voy a enseñar ahora una buena cantidad lo cierto que la pera se utiliza en muchos aromas algunos de ellos algunos de estos perfumes sorprende que lleven pera sobre todo porque hacen eso una unión de aromas que lo conjugan muy bien y no dirías hoy este huele a pera no de todos los perfumes que os voy a traer solamente tengo uno que realmente puedo decir que si se puede distinguir un cierto aroma más a pera que me recuerda por ejemplo mucho a mi amiga que me dice que el olor a pera le da mucho dolor de cabeza entonces bueno dentro de esto no se lo recomiendo desde luego que no lo tengo donde lo tengo a ver aquí que tengo aquí mogollón estoy rodeadísima bueno de entre los dos perfumes que os voy a mostrar ahora que contienen pera este perfume sí que me resulta un poquito más que podríamos decir que tiene olor a pera y se trata de leyol y de lolita elémpica aquí lo tenemos es muy parecido a lolita normal solo que este pues es de leyol y con esa forma tan característica este si os puedo decir que tiene esta fruta de pera más marcada dentro de lo que es aunque no pensáis que es simplemente un ambientador de pera porque tiene un con una conjunción floral muy agradable muy bonita dentro de lo que es ese perfume teniendo este en cuenta ahora os traigo el batallón de perfumes con aroma de el que contiene ese aroma esa fragancia de pera tenemos escala agua del sol chloe love story halloween que es qué maravilla este la vievel este por ejemplo es de un perfume sí que se nota que es dulce dulce pero sobre todo porque tiene una cantidad de aromas mucho más grande dentro de lo que es os iré dejando también las reseñas de estos perfumes abajo en los comentarios del vídeo así luego podéis verlos más detenidamente porque si lo detallamos todos y cada uno nos liamos este perfume de calvin klein que es unisex la league de la league sator quien diría que este perfume tiene pera verdad eso es por lo bien integrado que tiene ese aroma estoy buscando a esta vez que en to work toilet luna blossom de linda ritchie light looks de jennifer lópez por ejemplo retomamos este dentro de todas las esencias frutales que tiene es cierto que tiene pera pero por ejemplo a mí si tengo que destacar una fruta que destaca en este perfume por ejemplo se huele mucho más el melón que la pera hay que ser perfume más bonito es cada hippie no es cada ibiza hippie de y si de marc jacobs y los dos últimos que contienen pera es los genera y son facción víctima de jen arts y wis sopar bueno amigos muchos muchos realmente son unos cuantos perfumes que contienen pera como os digo pues yo veo más que sé que ser un aroma que lo pongan para destacar es porque se integra muy bien con los aromas florales y les da un toquecito sin ser exagerado de toquecito dulce para dar esa combinación y un poquito más de textura a los perfumes espero que os haya gustado esta selección y conocer un poquito más lo que es un nuevo aroma dentro de los perfumes seguiremos viéndolo seguiremos conociéndolos estos son más normalitos aunque ya iremos entrando en cositas más exóticas espero que os haya gustado y por supuesto pone vuestras recomendaciones de perfumes con aroma de pera abajo para que todos los conozcamos y yo también me los voy apuntando espero que os haya gustado este vídeo un besito y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!